Son seis y seis minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a de nuevo en la mañana por décima segunda vez consecutiva le ganamos a Pacheco, llegamos primero, muy bien muchachos, llegamos primero, le volvimos a ganar a Pacheco, excelente, en tu cara Pacheco, en tu cara Pacheco, toma Pacheco ¿Cómo será el primer nombre de Pacheco? Sí, todavía no, ¿qué? Pacheco tiene que tener un primer nombre Claro, debe tener un nombre, Ulises, Ulises Pacheco, José Bueno, no sé Ulises Pacheco, un buen nombre para Pacheco Uy, buena pregunta para cuando baje, ¿cuándo baja Pacheco? No sé Todavía no ha bajado Pacheco, ¿qué le pasa a Pacheco? ¿Dónde está Pacheco? No sé, yo no quiero estar aquí cuando llegue El, 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 el punto es que no baja y no, no llega el Pacheco a este y volvimos a ganar nosotros Guillermo Villas Miguel Arias y ¿qué les habla Lucia Ten? Les vamos a acompañar hasta las 9 en punto en esta penúltima semana De nuevo en la mañana Esta penúltima semana Pero mencionaste a los tipos que no sé quiénes son No sé quién te referís Mencionaste a los tipos que no sé quiénes son Al, al, voy a llamar al DJ Mate y al Esculapio Y al Esculapio, ahora sí Y DJ Crisma No me lo ponga difícil que el programa apenas está comenzando Sí, verdad Apenas está comenzando ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están las cosas? Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Y tú deberías aprovechar la temporada Ahora que estamos en diciembre Miguel, para abrir otra página Para apoyar otro deporte Digo yo, tal vez Así fuera solamente una cosa temporal Estoy hablando del hockey ¿Por qué tú no abrías un portal que se llama Apoya tu hockey punto com Punto ve Oye, el hockey es el de hielo Claro, claro, estamos en diciembre Apoya tu hockey punto com Oye, yo si los patrocinantes serían puros dentistas Puros dentistas Apoya tu hockey Sí, me dicen que los jugadores profesionales de hockey no tienen dientes Ya, todos se lo han tumbado No usan protección No, no hay ninguno que tenga los dientes Es que todos llegan tarde a la casa Todos llegan tarde a la casa No, no, no Todos llegan tarde a la casa y le dan gol palo No, no, no Es que parece que es un deporte que caramba Que hay mucho accidente Y que no tienen, no tienen No, 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 no hay manera Es un deporte violento, sí lo es Sí lo es Es un deporte violento Y las entradas son carísimas Sí Para entrar Sí, para la dentadura Ah, sí Son caras Claro, claro Porque lo incluyen los dentistas Claro, claro Oigan, a lo mejor esto le va a sonar falso Y si es así pues lo comprendo perfectamente Pero fíjense algo No saben cuánto lamento Que la temporada 2011 De de nuevo en la mañana Este por finalizar No te creo No saben cuánto Le dije que a lo mejor iba a sonar falso Sí Porque la verdad venimos Hace rato vengo con el cuento Oh, las vacaciones Vienen las vacaciones Este por ahora palo abajo Ya no le estamos echando pichón Y toda esta historia Y al final resulta que sí Que le estamos echando tanto pichón Como a los programas De los primeros días de enero Pero lo cierto es que No es saludable Hoy viniendo hacia la emisora Me entró esa sensación De que en realidad No estoy tan contento Por el cierre De la temporada 2011 De de nuevo en la mañana Y les voy a explicar por qué Apenas faltan dos semanas Para que salgamos de vacaciones Justo cuando le estábamos Agarrando el ritmo al programa Oye, no Verdad No sé No sé Tanto que nos ha costado Sí, sí Todo el año Buscando agarrarle la caída Al programa Y nada Y nada Las visitas al psicólogo Y nada Las citaciones en la dirección De la emisora Y nada Y cuando finalmente ayer En la tercera hora Comenzamos la tercera hora Veníamos como diciendo Oye, pero esto como que Si está funcionando Esto está simpático Esto como que Si está funcionando Y recibimos ese plato Gelatina Por parte de la gerencia De la emisora Que estaba celebrando El final del año Sí, me encantó Con la entrega del bono Y toda esta historia Y nos mandaron Ese plato de rica gelatina Sí Un poco derretida La verdad ¿Por qué? Porque la fiesta Comenzó temprano Bueno, pero no importa Entonces No se ve así Porque le echa el refresco Y ella es divertida Claro Sí, sí, sí Entonces no sé Hasta qué punto Realmente nos convenga Que termine la temporada 2012 De nuevo en la mañana Pero lo cierto es que termina Se acaba Sí, claro que se acaba Para que empiezan a limpiar Y arreglar esto Y no podemos estar aquí A China, ¿eh? A China ¿Cómo diría Nuestro amigo? ¿No tuviste? Arroba Rocky 4 A Leison Un abrazo a Leison Que debe estar en este momento Manejando dormido Hacia su casa Mire, él Tiene el programa Que va antes de nuestro Exactamente El Rey 4 Que es de 5 y 55 a 6 A China, ¿eh? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? No Rocky 4 Así, arroba Rocky 4 A China Y acaba trepiste Y acaba trepiste ¿Qué? Sí, guau Bueno Fíjense una cosa Vamos a estar Un mes fuera del aire Vamos a estar Un mes fuera del aire Desde el 16 De diciembre Al 16 de enero Es un mes Fuera del aire O como lo llama Enrique Lazo Aleluya Aleluya Así lo llama Enrique Lazo Aleluya, hermano Así lo llama Enrique Lazo Y yo no sé por qué Porque tampoco es así Que se la tengamos Como tú dices Oye, montada Es una palabra Aplicada Al Enrique Lazo Pero no Una palabra que le inventó Hace mucho tiempo A la cuerpa De Enrique Lazo Maracucha A la cuerpa Hay una promoción por ahí Que dice que Enrique Lazo Se seca como un pino Yo no sé Yo lo acabo de escuchar Y no somos nosotros Los que hicimos eso Se seca como un pino O a punta de p*** No sabemos Bueno A lo mejor Pero me identifico A lo mejor Ahora fíjense una cosa Yo no sé que vayan a hacer Ustedes de vacaciones Yo tengo mis planes ya Yo voy a aprovechar Voy a hacer algo Que siempre he querido hacer Pero nunca me he atrevido A hacer Una permanente No, señor Uy, ¿verdad? Yo siempre me he querido Hacer la permanente Sí, sí, pero lo has dicho Desde la época de Ligienena Sí, sí, sí Yo quiero estar Ligienena Puso una buena permanente Me acaba un mareo Nomás imaginarte Sí, entonces No, no, pero quería aprovechar Este mes de vacaciones Para hacer algo Que siempre he querido hacer Pero nunca me había atrevido A hacer Montarme en mi carro Ajá Dirigirme hacia la autopista Y manejar Desde las Mercedes Hasta el Marqués Voy a aprovechar Todo mi mes Sí Para eso Todo el mes Saliendo el mismo 16 A ver si logro llegar Entre el 16 O el 17 de enero Dejarlo para el 20 entonces Y pienso llevar Toda la vida Mi caba Coleman Y toda la comida Que me haga falta Lo más probable Es que me agarre El 31 A las 12 de la noche A la altura del Rosal Pero te la vas a pasar muy bien A la altura del Rosal Porque gracias al CELAC Hay iluminación En el Rio de Janeiro Gracias CELAC No te vayas CELAC Quédate CELAC Pero debe ser que no la han recogido todavía No sé Pero alguien que le diga A Dilma Rousseff Que cuando llegues Mate un ministro menos Pero ya le estás renunciando Hasta el portero Le estás renunciando Bueno Le estás haciendo renovar el gabinete Son las 6.13 minutos Bueno tengan muy buen día Sintonizan de nuevo en la mañana Esta es la mega